¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Lucho y West Dubai, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Como de costumbre les vengo a recomendar un tema recién salido del horno que merece apoyo porque está demasiado bueno. Les dejo un pequeño adelanto y podrán encontrar el tema completo aquí en la descripción para que se lo vayan a escuchar. El día de ayer Lucho realizó un directo mediante Instagram donde nos habló sobre los detalles de su disco. Mucha gente está esperando este proyecto y la verdad es que falta muy muy poco. De principio hubo pequeños rumores de que salía a principios de diciembre, pero como se dieron cuenta no fue así. Pero ahora falta muy muy poco. A continuación les dejo el video de Lucho donde nos menciona la fecha de salida. Por otro lado tenemos a West Dubai que tiró beef hace poco mediante Instagram con un par de historias. No se sabe exactamente a quién va dirigido. West Dubai también mencionó a Duki y al sello Supersangre Joven, advirtiendo que si alguien se mete con alguno, él responderá. A continuación les dejo los videos y quiero que me dejen saber su opinión al respecto. Hermano, sois tan palomo que ni cobráis en los shows, hermano. Actuáis por dos botellas de agua, hermano. O sea, actuáis por dos botellas de agua y porque entren vuestros amigos al boliche, hermano. Dejaos de fronteo, hermano, porque ni siquiera cobráis, hermano. Lo hacéis de gratis, hermano. No me toquéis la polla que al final los voy a matar a todos, hermano. ¿Sabes? O sea, usted se pensaba que yo me veía aquí tranquilo. Yo estoy tranquilo porque tengo que estar tranquilo, hermano. Y porque estoy tranquilo y vivo tranquilo. Pero no me toquéis la polla porque os pego a cada uno de vosotros. Me peleo con cada uno de vosotros, ¿vale? Y eso, no tengo que dar mucha cotorra, hermano. No tengo que dar cotorra porque nosotros somos la cotorra personificada. Quien tenga problemas con el Duco, quien tenga problemas con SSJ, hermano, que sepa que los tiene conmigo, hermano. Y que me tire al DM, que me tire un mensaje, hermano, que yo le doy mi calle y en mi dirección, hermano. Vale, le doy mi calle y en mi dirección. A ver si son hombres, hermano, para aparecerse abajo en mi casa. Que van a correr, hijo de la gran puta. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!